coronavirus, fueron tanto en un momento dado, en una zona específica, tanto los contagiados con coronavirus, oigan esto, tantas personas, que era una cantidad extraordinaria de contagiados y una cantidad muy minoritaria de ventiladores. Entonces se ha cuestionado que los médicos de allí, de esa población de Italia, optaron por dejar morir los viejos y salvar los jóvenes. Entonces se ha considerado que eso es un aspecto muy cruel, inhumano, y que eso es propio del capitalismo salvaje en que se ha ido convirtiendo la humanidad en el neoliberalismo. Pero yo esa pregunta, él la va a contestar ahorita. A ver, porque se ha cuestionado la ética de esos médicos y fue una opción sumamente difícil para esos médicos. Salvar a los jóvenes porque ni que tenían vida más larga y eran apenas jóvenes que estaban comenzando. Y dejar morir los viejos porque ya... Pero eso es cruel. Pero el doctor le va a hablar ahorita. Déjeme decirle que ya la justa dio, ¿verdad? Dije, miren señores, este es el país de la mafia y del tigreaje y del tigreaje y de la viveza. Ahora resulta que las agencias de envíos están... un familiar envía en dólares a usted un dinerito de esas remesas que envían los dominicanos que están fuera del país. Y la remesadora aquí se la están entregando en peso. No, es un abuso. Y el Banco Central de la República Dominicana hoy está haciendo una gran advertencia. El dinero hay que entregárselo en dólares, hay que lo quiera en dólares. Pero puede coger eso y entregarle en peso. ¿Y por qué? Eso es un abuso de esas remesadoras. Después quisieron ni que... justificar que esto, que lo otro. No, ustedes tienen que entregar eso tal como se lo envían. Miren, yo vi anoche un video y lamentablemente no pude retenerlo y le dije a un comunicador amigo que me lo enviara y entonces, no sé para qué le se olvidó y Ángel ha estado buscando, pero el tiempo apremia. Yo quería para que ustedes vieran, porque dice un refrán y un axioma mercadológico que una imagen vale más que mil palabras. A mí me gusta a veces presentar esas imágenes para que no digan que es un invento de Omar o que esto o que lo otro. ¿A qué viene este tema? ¿A qué viene este tema? Bueno, que resulta que... yo quería que ustedes vieran, yo quería que ustedes vieran motu propio. Y muchos lo han visto. El apresamiento del señor Carlos Díaz que está acusado de la muerte de la joven suristén que mataron en la zona franca. Él se le riega a la policía, hace un show, dice que va a hablar y la policía no se atrevió a esposarlo. La policía no se atrevió a esposarlo. Pero yo quería ese video presentárselo. Porque resulta que al coronel que era la escolta de Luis Abinader y al joven apellido regalado empleado de Claro, lo esposaron y lo mantuvieron en una celda esposado. Y después se determinó que esa gente eran inocentes. Oye, a este reconocido delincuente la policía lo trató que permitió que insultara a los policías. Eso dice mucho. Eso dice mucho. General, eso es un lío para usted. Usted tiene que... Esa patrulla, preguntarle por qué ese señor lo insultó a ellos. y ellos no lo esposaron y aquí a todo el mundo lo esposan y él amenazó. Yo voy a hablar. ¿Será que esas son de los cogecuartos? Yo no estoy diciendo que sea así. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron tranquilitos? ¿Por qué se quedaron calladitos? El general debiera dar una explicación ¿Por qué eso? Porque el pensamiento es libre. Cualquiera en su casa puede pensar y más cuando ella amenazó yo voy a hablar. Yo voy a hablar. y no lo esposaron y dio en la guagua de la policía. Lamentable que este muchacho no me consiguió el video para... ¿Por qué con el video ustedes iban a ver? Con el video ustedes iban a ver. Esas son de las cosas que en este país dejan a cualquiera preocupado muy preocupado de lo que está ocurriendo en este país. Yo les voy a presentar ahora yo les voy a presentar las declaraciones de Moisés Alou pelotero de grandes ligas y una figura que nació en Estados Unidos. Moisés no nació aquí. Entonces Moisés nació y se crió en Estados Unidos y ha visto ¿verdad? ha visto como este país se ha deteriorado y él no busca puestos públicos ni busca es lo que busca que este país esté diferente. Ustedes verán lo que dice Moisés Alou pero yo le estoy diciendo que no me llamen que no voy a coger llamada hoy. ¡Qué barbaridad! Ustedes verán porque Moisés Alou ahí se desahoga y dice hay que votar el 5 de julio hay que salir de esta gente. ven acá pero ¿qué es lo que pasa con mi internet? hay que votar hay que salir de esta gente hay que votar y salir de esta gente pero yo quiero presentárselo doctor para que la gente lo vea motu proprio porque es que he dicho que una imagen vale más que mil palabras son tan dichosos que no sale ahora el internet mío tiene problemas porque no quiere salir ahora no quiere salir déjame ver si en el facebook que lo tenía en el facebook porque tiene problemas el internet mío déjame ver que en el facebook estaba a ver si si sale en facebook porque yo quiero que ustedes vean estos señores de Moisés a los indignados señores porque es que cuando uno ve lo que está sucediendo en este país a menos que uno sea una gente indolente a menos que uno sea una gente indolente usted tiene que reaccionar